Ayer por la tarde, como a las cinco y media más o menos, yo estaba trabajando en la radio y mis hijos vinieron a tomar té y se ve que ella dejó la cocina y la hornalla encendida así y después la quiso volver a prender y se ve que explotó y bueno, se empezó a encendiar todo. Y ella había quedado adentro y bueno, salió por la ventana y todo eso. ¿Qué es lo que tenías en la casa? Teníamos todo, se quemó todo y quedamos sin nada, con lo puesto. ¿Electrodomésticos, bueno, la ropa? Todo, 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 quedamos sin nada y mi marido estaba trabajando y quedó con la ropa de trabajo. ¿Qué edades tienen los chicos? El más grande tiene nueve y la más chica tiene seis. Bueno, rápidamente llegaron los bomberos a auxiliarlos. Pero, qué, sin dos segundos ya estaba todo quemado, así que no había nada. Y yo me vine corriendo de la radio y bueno, quedamos acá y bueno. También tomó parte de la casa vecina, ¿no? La vecina también se quemó un poco la pierna, así, pagando el fuego de la ventana porque se le prendió y bueno, en el momento no pudimos hacer nada, así ya estaba todo. Estaba escuchando programas de ella cuando de repente siento un estampío y salgo, miro por la ventana y estaba todo. Vi a la nena que gritaba y lo único que tenía que decirle, porque el fuego se encendió de acá, que saliera por la ventana y no me acuerdo más nada. Pero usted pudo auxiliar a su nieta. Sí, yo le dije que saliera por la ventana y después me emballé, no me acuerdo más nada. Y bueno, lo importante es que los chicos también. Todos también, eso es lo que realmente importa. El ideal es como se puede ser, pero se tiene, pero una vida no. ¿Y ahora están viviendo con usted? Sí, ahora viven conmigo ellos hoy. ¿Qué es lo que estás pidiendo de mayor necesidad? Y bueno, lo más urgente es ropa para mi nene porque quedamos sin nada y bueno. Y bueno, mi nene más grande sufre de epilepsia, así que me quedé sin las pastillas de él también. ¿Cómo se llama la medicación que toma? Se llama trileptal y caridio. Toma trileptal de 300 miligramos por 60 comprimidos. Y bueno, el otro se llama caridio, de 10 miligramos.